La rubia y sus ojos celestes Reflejaban la gloria del día Y cantaba como una calandria La pulpera de Santa Lucía Era flor de la vieja parroquia Bien fue el gaucho que no la quería Los soldados de cuatro cuarteles Suspiraban en la pulpería Le canto al payador masorquero Con un dulce gemir de vihuelas En la reja que olía jazmines En el patio que olía diameras Con el alma te quiero pulvera Y algún día tendrás que ser mía Mientras llenan las noches del barrio Las guitarras de Santa Lucía La llevó un payador de la valle Cuando el año cuarenta moría Ya no alumbran sus ojos celestes La parroquia de Santa Lucía No volvieron los trompas de rosas No volvieron los trompas de rosas A cantar la vida a los hicieros En la reja de la pulpería Los jazmines lloraban de celos Y volvió el payador masorquero A cantar en el patio vacío La doliente y postres serenada Que llevabas el viento del río ¿Dónde estás con tus ojos celestes? Oh pulpera que no fuiste mía Como lloran por ti Las guitarras Las guitarras De Santa Lucía 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 De Santa Lucía